La fachada del Colegio Alcalá Venceslada presume de artistas femeninas de Jaén a través de estos grafitis que retratan a la pintora Teresa Ortega y a la cantadora Ángeles Toledano. Este es el resultado de un proyecto educativo realizado por la Universidad de Jaén a través del grado en Educación Primaria y con la coordinación del Centro de Profesorado. La idea es visibilizar a mujeres creadoras con motivo del Día Internacional de la Mujer y que los más pequeños conozcan a estas figuras de la cultura jiennense. Me hace muchísima ilusión que reflejen esa ilusión con la que he perseguido mis sueños y poder transmitirlos a la entrada de un colegio y que los niños lo vean, que se pueden conseguir las cosas, que los sueños se cumplen y ese es el mensaje que traigo para hoy porque me siento muy emocionada de lo que se está reflejando en la puerta del cole. Es muy emotivo el que reconozcan de alguna manera la trayectoria que yo tengo a través de mi pintura, que me muevo en temas sociales y sobre todo por visibilizar a la mujer también y contra la violencia de género. Entonces, pues bueno, si han creído que yo me merecía esto, pues me parece para mí un orgullo. Durante la actividad el alumnado ha podido conocer a las grafiteras y ver de cerca e incluso participar en el proceso de creación. Le explicamos cómo es la técnica, cómo se pusa el spray, cómo se perfila en el dibujo y demás y luego ellos pueden experimentar, aunque sea poquito rato, pero pueden experimentar lo que es el primer contacto con el bote. Para estar en contacto también con el arte, una disciplina nueva que no se suele enseñar en los colegios que también les da a ellos el punto del arte callejero que tiene que ver con ellos. No es tanto como una obra o un museo, sino más bien como obras que ellos pueden ver en la calle, que tienen que ver con su día a día, cosas que pueden ver a pie de calle. Los alumnos también han podido charlar con las retratadas, hacerles preguntas y admirar su arte.